Música Cerca de 200 desarrolladores de videojuegos de diferentes partes del país se hicieron presentes en el Campus Party Cali 2014 Música El diseñador de videojuegos es muy similar a lo que sería como un director de cine pero sin ser como el eje central El diseñador se dedica a crear las reglas, los mecanismos la manera como el juego se representa y como puede llegar a ser entretenido, como puede llegar a cumplir su función Después de un largo viaje desde la ciudad de Bogotá Nicolás quiso llegar a mostrar los videojuegos que él ha realizado como Sword Tickets y UFO que promueven la paz y la formación de valores Música Mis juegos en parte son enseñar pero no necesariamente de una manera educativa sino también emocional A mí lo que me gusta hacer es poder hacer juegos que transmitan una emoción al jugador Música El desarrollo de la industria de los videojuegos en Colombia ha crecido en un 30% en los últimos dos años Música Parece también perfecto que el Mintic esté apoyando esté ofreciendo muchos programas ejemplo el de cambio de juego que pasó hace poquito tenemos también actualmente el de crea digital que apoya a empresas justamente no solamente videojuegos sino también de creación de medios digitales para que puedan pues ser emprendedoras para que puedan iniciar y puedan continuar para adelante Música Talento y creatividad mezclados en un solo evento El Campus Party 2014 Música